Qué tal amigos, bueno, seguimos sacando cables viejos, poniendo cables nuevos, encontrándonos con algunos problemas, como por ejemplo que se caña de ahí, ahí no llega, se traba por ahí. Y ahora, bueno, vamos a ya dejar los cables, miren qué fácil que es cuando está identificado el neutro, la fase, la tierra con un color, y obviamente los efectos, ¿no? Que como son los dos blancos, éste lo marqué con una cintita, ese que viene acá. El otro va para allá, ya está también cableado. Bueno, éstos los cortamos, mejor siempre que quede cable de más, tampoco una barbelada no hay cable de más, pero para trabajar más tranquilo, bien. Bien, también los del dormitorio, éstos, ya lo hemos cortado, éstos son los que vienen de la boca, de la boca de él, miren qué finitos, ¿no?, en comparación de los que vamos a poner. Y ahora, bueno, éste siempre conviene ir sacando todas las alambres, todas las porquerías que le ponen. Falta uno, y dos, dos caños más, uno, así es el que vamos a poner allá. Probamos, muy simple, agarramos así, tiramos, a ver si se mueve, viste, si tiramos ahí, se mueve ahí, perfecto. Bien, mira, qué vamos a hacer ahora, además de seguir juntando todo el cable que sacamos, que se sigue sumando, y yo lo voy a juntar ahora. Está bueno, me gusta que es delambre, para hacer cosas electrónicas, no de electricidad, por supuesto. Bueno, y ahora, tema de conexión, por ahora nada, podremos seguir bajando acá, los cables que faltan, pero como tenemos todo allá, vamos a quedarnos, vamos a ir de nuevo para allá. Creo que no voy a necesitar unas, las cintas por el momento, porque, meta ahí de vuelta es éste. Porque vamos a poner unas tapas, vamos a poner esa tapa, esa tapa, esa tapa, y ésta. Y como ya les había mostrado, el dueño eligió ésta, pensó que me parecían, y bueno, como línea barata, la Yoluz mito, la Yoluz todos los módulos son iguales, salvo que tienen dos calidades. Calidad eléctrica certificada, como ésto, y la calidad ferretería, con los tomas múltiples, los bordos que son horribles, los de punto son iguales. Pero, los que son certificados, son un poquito mejores las bordas. Un poquito, ¿eh?, tampoco la pavada. Bueno, vamos a armar unas tapas, por ejemplo acá, base doble. Una tapa que está excelente. Y acá empiezan las críticas, no podía dejar de criticar siempre algo, en el caso de estas mitos. Que son, bueno, tenemos el bastidor, que incluso tiene esta línea plateada, y el marco, que es esto que está acá. Es un tanto difícil de sacar. ¿Ven que tiene acá una ranurita? Si metes un destornillador, la podes marcar. Entonces empujamos de atrás, de ahí. La verdad que muy bueno no está. Sale fácil, pero muy bueno no está. Veamos que es plateado, una gran cosa, toma base doble. La verdad que es un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que creo que ahí voy a poder mostrar mejor. ¿No? Incluso puedo, bueno, como les decía ahora, otra de, una de un punto, y que quedan? Dos más de un punto, no hay mucho más que mostrar esto. Incluso mostrándome una sola, ya está, otra de un punto. No, en realidad la de, la de la entrada de la cocina original era de un punto y toma. Lo que quería mostrarles era esto. ¿Ven la forma de desengancharlo? Tiene ahí una muesca que tenés que hacer así, meter un destornilladorcito, empujar. Justo ahora que estoy mostrando donde sale. Ahí, empujar y sale. Muy fácil. Y, como dijimos, el último es, un toma y un punto. Bueno, acá tenemos, ya tenemos cuatro tapitas, una, dos, tres, cuatro y una más que va a ser con base doble para el sector donde está la mesada. Creo que los videos mostrando las conexiones, los voy a hacer después. A veces hay que ajustarlo así con retizo. Ahora, a veces se pone un poquito rebelde de salir la tapa. Ahí está, hay que entrar y empujar para arriba. Se escuña. ¿Ven que ya casi sale? Ahí salió. Bueno. Perfecto. Y otra, una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahora las vamos a colocar, que lo vamos a ver en un próximo video.